... Vamos a hablar con alguien que forma parte igual de la familia de Radio Rebelde es Alberto Cacho Rodríguez, secretario de la Asociación de Taxistas de Capital Alberto, ¿cómo estás acá? Nahuel te saluda Muy buenos días Nahuel y a todos los compañeros y los oyentes de la radio Muy bien, acá tienen, ya lo saben los oyentes, ahí está el programa de los taxistas Taxi Hoy los viernes a las 3 de la tarde que siempre nos informan muy bien con todo lo que tiene que ver con el sector y también marcan su posición política y social más general, digamos, saliendo de lo que tiene que ver con el rubro así que es un programa interesantísimo, los viernes a las 3 de la tarde Taxi Hoy que ahora está obviamente en el receso de verano así que te llamamos entonces para hablar qué está pasando en estos días que no tuvieron aire que está pasando bastante con los taxistas vimos un comunicado en el que ustedes pedían, ¿no? con buen tino realmente pasar a ser reconocidos como lo que hacen una labor esencial y con alto peligro de contagio, ¿no? Sí, es así como decimos nosotros le hicimos un reclamo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue una iniciativa nuestra de la Asociación de Taxistas de Capital pero lo acompañaron con su firma y con su respaldo otras organizaciones en el gremio ahora, bueno, chismos en primer lugar porque hay un agravamiento de la situación pandémica yo te escuché recién y hay números realmente preocupantes, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires aumentó, diríamos, vertiginosamente, ¿no? en una cifra muy alta los contagiados y también los fallecidos, desgraciadamente, ¿no? en último mes los contagios aumentaron casi 100% es una barbaridad, diríamos, ¿no? entonces, como vos planteaste, nosotros realizamos una labor con un alto peligro de contagio porque nuestros coches, como se sabe, el habitáculo es pequeño, diríamos, tenemos un contacto muy cercano con los pasajeros y eso eleva la posibilidad de un contagio tanto de nosotros, si algún compañero tiene y no tiene síntomas hacia los pasajeros como de los pasajeros hacia nosotros y eso repercute en nuestras propias familias entonces, este, nos dirigimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para reclamarle esto porque somos trabajadores esenciales y deberíamos estar junto con otros trabajadores del transporte en la primera línea de la vacunación creemos que ese podría ser un corte importante para que no avance esta pandemia ahora, tenemos bastante, por no decir muchos digamos, dudas de que el gobierno se haga eco de esto porque hasta ahora, diríamos, se ha mantenido imperperto y se ha mantenido ausente de cualquier ayuda hacia nuestros compañeros, hacia el gremio y por lo tanto, hacia la propia población hacia la gente que se sube a los taxis porque desde el inicio de la pandemia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta nos viene ignorando de manera casi absoluta no repartió ningún barrijo gratis no dio ninguna botellita de alcohol en gel ninguna mampaga digamos que se le han tenido que proveer todas estas cuestiones se le han tenido que proveer los compañeros de sus bolsillos en una situación económica muy complicada o ha sido colaboración de las entidades que también de sus fondos tuvieron que comprar el alcohol tuvieron que comprar barrijo tuvieron que comprar mamparas para repartir entre sus compañeros pero claro, esto no alcanzó ni a estar para todos los compañeros somos conscientes además que no solo nos ignoró a nosotros en la pandemia ignoró a los médicos, ignoró a los docentes ignoró a los enfermeros y las enfermeras a estos incluso ante sus reclamos les pegó en las manifestaciones de la legislatura a los empleados del Estado pero en fin, es una licencia notable diríamos lo del gobierno de la ciudad perdón, la ayuda que en su momento Larreta desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo darle a los taxis fue de alguna manera obligarlos en algún sentido o marcarles de alguna manera hacer como un taxi ambulancia no en su momento, llevar a pacientes con síntomas leves de coronavirus a los hospitales o hacer sus tratamientos si, mira, no solo pacientes leves hablemos de pacientes porque los que tienen coronavirus sean leves, diríamos contagian de la misma manera contagian igual y bueno, estableció un contrato leonino aprovechándose de la situación económica con compañeros que tuvieron que trasladar a estos pacientes enfermos arriba de los coches digamos, con unos valores realmente lamentables poca plata y sin responsabilizarse incluso lo que pudiera suceder arriba de los coches por los contagios o sea, si un compañero se contagiaba que se arregle, diríamos no se hacía responsable una declaración de Buenos Aires como parte del matrismo han promovido a Argentina por eso le abrieron las puertas a Uber, a Bic a Bic a Bic a, como se llama, a Bic estas aplicaciones de multinacionales que vinieron para eso para apoderarse de nuestro servicio y junto con ello precarizar y flexibilizar el trabajo Cacho, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? Bueno, bien Y desde el gobierno de la ciudad hablando de plata se anunciaron varios aumentos hay dos que me gustaría saber cómo van a influir o impactar en el sector por un lado aumenta bueno, la ficha del taxi aumenta un 44% en dos etapas y también aumenta la BTV ¿cómo impactan estos dos aumentos en el sector? Mirá ahí hay una maniobra alegosa la caracterizaría, sí de poner el aumento de la tarifa del taxi junto a otros aumentos que son impuestos ¿no? o que son para aumentar la ganancia de algunas grandes empresas en el caso de la BTV o del SUTE en el caso nuestro el aumento de la tarifa no se producía desde febrero del año 2020 o sea nosotros tuvimos un año con la competencia desleal de estas aplicaciones multinacionales que ponen la tarifa que se les antoja la que se les antoja cuando les conviene bajarla bajan en una política delante y cuando hay mucha demanda la suben para exprimirle los bolsillos a los a los pasajeros y nuestra tarifa estaba congelada se ha puesto hay muchos medios incluso muchos periodistas desgraciadamente hay que decirlo que pusieron el aumento de nuestra tarifa en un plano de igualdad con el aumento de los impuestos porque en tanto a la tarifa el gobierno no se queda con un peso ves en los en los peajes y en otras cuestiones sí el SUTE el SUTE van a los bolsillos de grandes empresas o de multinacionales o de la ciudad de Buenos Aires entonces imagínate vos 35% es el dato del aumento de la inflación durante el 2020 y nosotros estamos retrasados enormemente retrasados y te digo una cosa más el aumento todavía no está es un aumento futuro que discutimos en una audiencia pública entre paréntesis nosotros no fuimos invitados ni a conversar el aumento ni nada por el estilo ha sido una decisión unilateral del gobierno este bueno vamos a conversarlo para hacer por un lado lo necesitamos y por otro lado veremos cómo coincidimos para que no sea un cargo tan fuerte diríamos ¿no? de una sola vez pero es un aumento que necesitamos porque las recaudaciones que estamos haciendo no nos podemos lo que estás explicando es eso que el aumento no es un aumento de peaje por ejemplo lo que son las empresas millonarias de peaje no es Metrovías de todo lo que ya sabemos de Metrovías y toda la recaudación que por ejemplo en los estacionamientos puede tener en el aumento que hizo la reta en el gobierno de la ciudad es distinto porque en este caso el aumento impacta en su sueldo digamos es como cualquier persona que a principio de año o fin de año llega a la paritaria en su trabajo y pelea a la paritaria en sueldo que encima en ustedes viene muy retrasado es así nosotros teníamos una frase que utilizamos siempre que la discusión de la TIFA era nuestra paritaria no tenemos otra manera de digamos de aumentar nuestro ingreso hay dos maneras una dando como se llama la tarifa adecuándola a la situación inflacionaria porque siempre hemos estado por cuatro años de matrismo y la tarifa siempre aumentó por debajo de la inflación así que nuestra tarifa no es inflacionaria y la segunda cuestión es aumentando nuestras recaudaciones de pasajeros pero resulta que esa vía de pasajeros estamos teniendo una competencia por decirlo de alguna manera no es la palabra adecuada quizá por el accionar ilegal clandestino impune de las multinacionales estas de aplicaciones entonces en una charpona complicada Cacho ahí quería llegar también con el tema de estas aplicaciones que en realidad son multinacionales como vos decías ¿qué perspectivas hay con respecto a eso? si hay presentaciones judiciales y cómo la ven más allá de eso porque ya son varias compañías que están operando y como decís de manera ilegal el dumping también es ilegal cobrar menos de lo que se cobra es ilegal entonces ¿qué perspectivas tienen ustedes y por qué vías? mirá nosotros tenemos una situación muy compleja hemos desarrollado durante cinco años un plan de lucha con movilizaciones hemos hecho movilizaciones a la plaza de mayo a la sede de julio hemos ido a la sede del gobierno de la ciudad de buenos aires es un hecho siempre se podría haber hecho más pero hemos hecho cosas importantes con un reclamo absolutamente justo el gobierno de la ciudad es un doble discurso como todo el maquerismo ¿no? un doble discurso por un lado dice que el Uber es ilegal y por otro lado no mueve un dedo absolutamente no mueve un dedo la justicia de la ciudad de los aires no difiere mucho de la justicia multinacional te puedo decir que es un poquito más es una justicia el cervecio absoluto de estas multinacionales y de los sectores que concentran la economía de la Argentina entonces nos encontramos contra una pared eso no quiere decir que no vamos a seguir gustando vamos a seguir haciéndolo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta ahora no ha hecho ni una sola medida ni alguna cosa menor que hizo después se diluyó diríamos porque por ejemplo se pusieron multas importantes pero después la justicia de falta no cubrió una sola una sola entonces son todas cosas para la galería como se dice popularmente ¿no? pero que no afectan acá hay que terminar con las multinacionales directamente y nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer incluso nos hemos dirigido a la comunidad tomando aquella frase que dijo en tortuguitas en campaña electoral el presidente Alberto Fernández de que los argentinos no queremos ser empleados de Uber eso hasta ahora no se ha llevado a la práctica tampoco entonces vamos a insistir tanto ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como ante el gobierno nacional yo te digo nos hemos visto con no sé fuimos al ENACON hablamos con el ENACON hablamos con el ministro Mironi hablamos con el ministro Moroni hablamos con Culfors hablamos con Culfors hablamos con Culfors todos aquellos que de alguna manera tienen un vínculo con esto transporte trabajo la AFIP también porque esta gente está este lavando dinero y enviándolo al exterior hablamos ahora es una cosa que la Argentina necesita son empresas que no hacen absolutamente ninguna inversión nada nada y llevan el dinero entonces este creo que vamos a seguir con nuestra lucha pero necesitamos en este caso yo reclamaría que el gobierno nacional tome cartas en el asunto porque el gobierno de la ciudad el matrimo y su ideología neoliberal coinciden plenamente con el accionar de estas multinacionales y el gobierno nacional que nosotros votamos por el que hicimos campaña que seguimos respaldando debe darnos o ayudarnos a encontrar una respuesta para resolver este problema muy claro la verdad creo clarísimo Alberto Cacho Rodríguez secretario de la asociación taxista de capital te agradecemos estos minutos y bueno siguen acá siguen y seguimos en la familia de Radio Reverde nos encontramos así muy buenos días y muchas gracias de la asociación de la asociación de la asociación gracias